Bueno, buenas tardes a Mariano, Mariano Pacheco y a Roberto García en principio y después buenas tardes a todos los que seguramente van a estar pudiendo compartir lo que vamos a charlar acá esta tarde. Este es otro encuentro de la serie que dimos en llamar Después de Guernica y que el subtítulo es bastante provocador también, es Encrucijadas políticas de nuestro presente. Es un ciclo de conversaciones que trata de ir profundizando en torno a los desafíos políticos de esta época y a la situación de los movimientos sociales y populares en general en este particular instante de la historia que tenemos que ir atravesando. Y el encuentro de hoy, bueno, la verdad que es un lujo, vamos a estar en medio entrándole a perspectivas o miradas de todo ese campo de la economía que tiene distintas calificaciones, la economía social, la economía popular. Es decir, todos esos emprendimientos en el terreno de la economía que nuestro pueblo o la ciudadanía desarrollan y que no están específicamente disciplinados por la lógica competitiva del mercado, sino que tienen algunos otros componentes que hacen pensar en otra sociabilidad. Yo voy a oficiar un poquito acá como de moderador, pero en realidad mi nombre es Eduardo Balán, integro un colectivo que se llama el Culebrón Timbal, que es de cultura comunitaria, pero que bueno, hace muchos años interactúa con organizaciones de la economía social en una experiencia que es el movimiento hacia otra economía y bueno, voy a tratar de ayudar a dinamizar un poco la charla de hoy. Pero tenemos, por suerte, la presencia de dos compañeros muy consistentes en su trayectoria y en su trabajo en torno a estos temas. Que por un lado está el compañero Mariano Pacheco, que tiene toda una trayectoria construida en la unión de trabajadores de la economía popular, pero que también es director del Instituto Generosa Fratasi y además referente importante de la cátedra abierta, Félix Guattari, de la Universidad de los Trabajadores. Y por otro lado también nos acompaña Roberto García, que tiene una extensa trayectoria en distintas experiencias de economía social, pero que abrevan ya dentro de lo que fue el 2001 y un montón de procesos posteriores, en distintas dimensiones de la economía social, que tienen que ver también con el trueque, con el comercio justo y con toda la experiencia de lo que él nos va a contar también seguramente, que es lo del mercado solidario y las iniciativas en las que están impulsando en este momento. Entonces bueno, yo un poco para abrir el fuego, me parecía que lo que tenemos que charlar, o sea, sería bueno abrir un poco la reflexión de todos y todas en torno de este escenario de la pandemia global acá en Argentina, arraigada en nuestro territorio y en el mapa político de la Argentina con un gobierno como el que tenemos del frente de todos, pero también un poco digamos atrapado en una dinámica que viene de los cuatro años anteriores de lo que fue la experiencia del macrismo y de las contradicciones que hay adentro del mismo campo popular respecto de la economía. Recién comentábamos con Ariel que bueno, que lo de la pandemia es efectivamente un escenario muy condicionante para lo de la economía popular, pero que también funciona en algunas cuestiones como una especie de coartada que hace que muchas decisiones que pueden ser urgentes en el terreno de la economía y del modelo de desarrollo en Argentina no se terminan de tomar y sin embargo hay otras que continúan y gozan de muy buena salud, aunque está comprobado que producen exclusión y precarización de nuestra clase trabajadora y un montón de desastres más. Entonces un poco la pregunta que les querría hacer es cada uno desde su trayectoria, cómo están viendo que el escenario de la pandemia y este momento político actual se vincula con los procesos de economía popular y la historia de la lucha de la economía social popular solidaria de nuestro país. Es decir, en qué medida la pandemia acentúa o cuestiona algunos aspectos de nuestro escenario y qué perspectivas en ese sentido le ven a la economía social, popular, comunitaria, solidaria en este terreno. Así que no sé, esa es como la primera que se me ocurría y si les parece por ahí les parece arrancamos con Mariano. Mariano, ¿te animás un poco a abrir el fuego, contarnos qué pensás de esto? Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de seguir gestando las conversaciones que de algún modo estuvimos sosteniendo, me parece, durante toda la cuarentena. En ese sentido quisiera empezar por ahí, rescatar que hay algo de la sociedad argentina o de una parte dinámica de la sociedad argentina que hace que esté siempre muy inquieta. Entonces incluso en medio de una pandemia mundial, de una cuarentena nacional muy extensa que prácticamente abarcó todo el año, no se dejaron de producir conversatorios, encuentros virtuales, cursos de formación, charlas, elaboración de textos e incluso la publicación de libros, que era algo que algunos augurábamos como bueno, algo ya cerrado para este año y sin embargo llegamos a diciembre con una cantidad de publicaciones muy interesantes también en formato libro. Entonces, bueno, en primer lugar eso, me parece que este encuentro se enlaza un poco con todo este proceso que se ha estado viviendo durante estos meses y que tiene que ver también con otro proceso muy dinámico que ha sido, como decimos algunos compañeros y compañeras, esta paradoja de que las y los últimos de la fila han estado en la primera línea de batalla. Entonces, como también una serie de entramados comunitarios han puesto a los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo en una dinámica de mucha solidaridad, mucha unidad, mucha organización, bancando la parada en las barriadas de manera colectiva, tratando de hacer una, de algún modo, cuarentena comunitaria. Y eso me parece que es importante destacar porque a veces nos dedicamos más a escribir, a investigar, a hacer radio, bueno, lo que uno podría englobar como parte de la batalla cultural. Estamos muy metidos en el mundo de las redes sociales, redes que tienden profundamente a individualizar y hemos visto mucha gente cercana, amigas, familiares, haciendo mención a un tipo de dinámica existencial durante la cuarentena, muy ligada a los sectores medios de las grandes urbes, ¿no? Como desde gente muy deprimida o gente muy ensimismada, ¿no? Por la propia situación de aislamiento y que uno puede ver que en el marco del precariado la realidad fue muy otra. Entonces me gustaría empezar un poco por ahí, ¿no? Destacar y reivindicar esta doble tarea, por un lado, de quienes han estado produciendo ideas, debates, elaboraciones, para tratar de pensar qué es lo que nos está pasando y aquellos y aquellas que han estado todo el tiempo garantizando el entramado comunitario que permitió que muchas personas que la venían pasando mal no la pasaran extremadamente peor, ¿no? En una situación, como decíamos, de esta, de algún modo doble pandemia, ¿no? Tras la pandemia del macrismo, la pandemia del virus del COVID-19. Yo te diría dos o tres cositas como para hacer de esto lo más conversado que podamos. Si bien digo esto del macrismo, que me parece que es un dato real, me parece que no podemos soslayar el conjunto de problemáticas estructurales que se heredan de los gobiernos neoliberales, pero también incluso de los gobiernos progresistas, y que engloban al conjunto de la postdictadura, ¿no? Me parece que hay un conjunto de problemas presentes en la Argentina, que están desde 1983 para acá irresueltos, y que tienen que ver justamente con el modo en que el terrorismo de Estado, a través de la última dictadura, resolvió el conflicto de clases en la Argentina, y que han marcado un antes y un después, que nos permiten hoy visualizar que hay un conjunto de experiencias durante muchos años, desde los 80 de esta parte, que se han desarrollado en la Argentina, que pujan por un país diferente, y que han tenido momentos de avances, momentos de retroceso, pero que no han, de algún modo, modificado, ni las luchas desde abajo, ni los intentos más estatistas de gobiernos de corte progresistas, cambiar esa relación profundamente asimétrica que heredamos de la última dictadura, ¿no? Entonces me parece que ahí se plantea un mapa, ¿no? Que es un mapa internacional del nuevo orden mundial neoliberal, que es un mapa latinoamericano del retroceso de los procesos de luchas populares y de gobiernos progresistas de los últimos años, y que es un mapa también nacional de esta paradoja de que después de cuatro años de macrismo, estamos en una situación económica y social muy complicada, ¿no? Casi el 50% de personas pobres en nuestro país, pero también con un conjunto de experiencias que tienen ya muchos años de arraigo territorial, de gestación de militancias, y que en los últimos años además han entrado a jugar en la arena político-electoral, en las perspectivas institucionales, y lo que nos permiten es tratar de pensar un poco en esa amalgama, un tipo de salida popular para la pospandemia, que necesariamente tiene que tener un profundo eje, entiendo, en la economía popular. Después podemos entrar, si quieren, en conversar algunas diferenciaciones entre economía social, popular, el carácter bifacético, como decimos a algunos de la economía popular, pero me parece que es indudable que la pandemia, para poder tener un sentido o un punto de vista popular para ser superada, necesita no solo de las pymes, como muchas veces que se dice, para poder poner en funcionamiento el entramado productivo, sino también de ese saber popular que se viene construyendo en el barco de este tipo de economías novedosas que aparecen en las últimas décadas. Así que bueno, en principio tiraría como esta primera piedra, como para luego seguir conversando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Mariano. Bueno, Roberto, te escuchamos, mucho gusto. Bueno, muchas gracias Ariel, por la invitación y a ustedes, que estamos en este momento compartiendo la conversa. Bueno, esta pregunta que haces la estuvimos, creo que horadando todo el año con las compañeras y compañeros con las que laburamos, sosteniendo esta experimentación que venimos llevando adelante. Y bueno, por supuesto, las respuestas no son ni definitivas ni demasiado certeras, pero lo que nos pareció, teniendo en cuenta distintas emergencias de organizaciones nuevas dentro de viejos movimientos sociales, de carácter reivindicativo, de otras, pertenecientes a otros mundos, digamos, a otras décadas, como por ejemplo el movimiento ecologista, nos dieron un par de claves, ¿no? Porque así como el último periodo del gobierno de Cristina y durante todo el macrismo, el movimiento de mujeres expandió su frontera hacia lugares que por lo menos en nuestro país no había llegado nunca. Este último año, en medio de la pandemia, el movimiento reivindicativo y de lucha socioambiental también expandieron, no a lo mejor en la dimensión que lo hizo el movimiento de mujeres, pero sí con muchísima presencia, en una situación en la que se podía meter también la problemática de Guernica. Pero hablamos, digamos, de las quemas de los humedales acá enfrente de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que se suman a una lógica también planetaria propia del capitalismo voraz, tan voraz como los incendios que provoca de carácter globalizado, que ha llevado su práctica de producción económico-capitalista-extractivista a límites tremendos, pero no solamente extractivistas, sino justamente de reapropiación de tierras si esto pudiera ser todavía aún pensado, digamos. Después todo lo que pasó con respecto a la historia de la acumulación originaria, en la cual clase dominante, por medio de herramientas del Estado se quedaban con tierras de los campesinos pobres, generando justamente esos trabajadores libres que luego iban a ser la fuerza de trabajo del capitalismo, se sigue sucediendo hoy, no digo como si nada, sino justamente multiplicado a su máxima expresión, justamente siguiendo un proceso de desplazamiento de campesinos pobres, de familias pertenecientes a la agricultura familiar, que están permanentemente disputando estas tierras con esto que podría llamarse extractivismo en términos generales, pero tiene distintos nombres, agronegocio, implementación de paquetes tecnológicos, apropiaciones y disputas de tierras y territorios, y ahora quema indiscriminada de montes, selva, humedales, que en nuestro país, como dicen algunas voces y corifeos mediáticos, existieron siempre, acá por lo menos se escuchó mucho en Rosario, en Entre Ríos, esta cuestión, no bueno, los hileros siempre quemaban, bueno, una cosa es que quemen habitantes naturales de los humedales y otra, que terratenientes, con el visto bueno de gobiernos locales, provinciales y hasta de los gobiernos nacionales, incendian, no se sabe en realidad cuánto, algunos dicen ocho veces la ciudad de Rosario, otras diez veces la ciudad de Rosario. Entonces, la peste no viene sola y en realidad lo que estamos tratando de ver junto a otras organizaciones de la economía solidaria, movimientos campesinos y este nuevo movimiento socioambiental que ha empezado a hacerse muy visible, por lo menos acá en Rosario, surgieron organizaciones en el seno de este movimiento, como la multisectorial por los humedales y autoconvocades por los humedales que se suman al taller ecologista y a organizaciones como las nuestras, que si bien se han dedicado a la producción y al trabajo en el ámbito económico, sin que esto sea una parcelación absolutamente aislada, sino consideramos que nuestro trabajo es económico, político, social, cultural, subjetivo, etcétera, 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 y por supuesto ecologista. En ese sentido, hace años venimos en homenaje a una problemática, acá el compañero que está en la cátedra de Guattari, a un libro muy interesante que mezcla todo esto del capitalismo mundial integrado, las subjetividades, la apropiación continua del capitalismo, que el capitalismo hace la naturaleza, nominando uno de nuestros espacios de trabajo conquistado, digamos, al, digo conquistado porque era un espacio perteneciente al Estado que logramos que funcionara gestionado por organizaciones sociales, al que llamamos las tres ecologías en homenaje a un texto, a una conferencia de Félix Guattari. Entonces nos parece que este año de la peste, que vivimos con la peste, se sintetizan las luchas de los movimientos campesinos, de las economías alternativas, llámense economía solidaria, social solidaria, popular del trabajo, del encuentro, bueno, han tenido y tienen muchísimos nombres, más estas viejas luchas socioambientales, sean, digamos, sintetizados perfectamente con la situación que vivimos con la pandemia de COVID, que para cerrar este primer planteo, muchísimos investigadores y personas que vienen laburando esta cuestión, vienen alertando que las distintas fases de los SARS, de los COVID, del ébola, etcétera, etcétera, son respuesta directa al modo de producción extremo del capitalismo, llámese agronegocio, producción extensiva y totalmente extrema de cría de animales que favorecen este tipo de pandemias. Así que capitalismo, pandemia y resistencia por parte de organizaciones y movimientos sociales y luchas económicas y socioambientales están absolutamente y estrechamente ligadas. Bueno, a ver, como una primera impresión que tengo de lo que fuimos compartiendo, creo que lo que nos dijo Mariano, hay una, por lo menos yo sentí o escuché un foco y una mirada puesta en ese tramado comunitario que efectivamente en los barrios del conurbano, en esos conurbanos de nuestro país, efectivamente salió a ponerle cuerpo a los efectos económicos de la pandemia, ya sea por el lado de acciones que tenían que ver con la prevención y el cuidado, como con el tema alimentario, con el tema de las redes de cuidado popular. Yo particularmente, la experiencia de la que vengo es específicamente, es una experiencia suburbana acá de Cuartel Quinto en Moreno y entiendo bien el foco de lo que pone Mariano. Es decir, la economía popular también en nuestros barrios populares, en donde viven millones de argentinos, ¿no? Por ejemplo, acá en el conurbano bonaerense, cerca de 10 millones de argentinos en cuarta parte de la población del país. Y en la perspectiva de Roberto, veo que hay otros elementos, ¿no? Ligados a la economía popular, pero estas tres psicologías donde se mezcla lo ambiental, donde se mezcla el modo de producción de los alimentos, y donde se mezcla una caracterización del capital en un sentido más amplio. La pregunta que a mí me sale un poco es, la economía popular de nuestros suburbios, de nuestros suburbios urbanos, de nuestras mayorías trabajadoras en los grandes conglomerados de las grandes ciudades. Y la economía solidaria, social, popular, que se puede desarrollar en ámbitos más semi-rurales, rurales, en otra relación con los bienes comunes, con la naturaleza, como es el tema de esta lucha por la cuestión de los humedales. Eso, ¿puede conformar en algún momento un modelo de desarrollo integral, conjunto, para nuestro país? ¿Es una perspectiva posible? ¿Y qué condiciones necesita eso? Es decir, la economía solidaria, social y popular puede convertirse en un programa, en un proyecto económico de escala nacional. ¿Qué condiciones deberían darse para que eso suceda? ¿Y qué obstáculos son los que ustedes piensan que hay que remover para ir avanzando hacia eso? Porque una cosa que creo que pasa en la pandemia es que un montón de temas, que antes estaban número 30 en la agenda de las prioridades populares, han pasado al primer, a estar en el número 5, en el número 2, o sea, el tema ambiental, el tema de los alimentos, el tema del modo de producción, el tema de la necesidad de superar la precariedad del trabajo de la economía popular. Entonces, bueno, ¿en qué medida estos saberes y estas experiencias pueden formar parte de un proyecto integral? ¿Qué sujeto político lo podría llevar adelante? ¿Es posible o no es posible? ¿Y qué obstáculos habría que ustedes sienten que habría que vencer para ir avanzando hacia eso? Se me ocurre a mí como un avance por ahí. Sí, retomo de paso algunas de las cuestiones que ya empezamos a conversar. Me parece que justamente el tema de la pandemia fue como un gran acelerador, también de lo bueno y de lo malo, de lo peor y de lo mejor de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, sacó las peores actitudes que las hemos visto, y también como mencionábamos, bueno, todo ese entramado de solidaridad, de cooperación, de organización desde abajo. Me parece que muchas cosas están un poco medio en stand-by o en transición a realizarse, que eran propuestas que estaban en danza en marzo y que por toda la situación de pandemia se fueron demorando, pero me parece que hay algunas que también se pudieron conquistar en estos últimos meses. Una de ellas es el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que es algo que ya se contemplaba en la Ley de Emergencia Social conquistada en 2016, en pleno neoliberalismo. Eso también es para destacar. Me parece que hay un montón de cuestiones en las que se retrocedió en los últimos cuatro años, pero como contracara algunos ejes de demanda que estaban presentes desde 2011, por ejemplo, y que no se habían llevado adelante entre 2011 y 2015, sí se llevaron adelante paradójicamente entre 2016 y 2019, como es la Ley de Emergencia Social y el Salario Social Complementario. Entonces, dentro de eso también estaba la propuesta del RENATEP, que ya se está desarrollando en estos días, hay más de un millón de inscriptos en el RENATEP, todo realizado también a pulmón por la militancia, porque están cerradas las oficinas de ANSES, y creo que en los últimos días también hubo algunos anuncios a nivel nacional, la conformación de la Cámara de Productores de la Economía Popular, el reconocimiento del presidente Alberto Fernández a todo lo que fue el rol, sobre todo de las compañeras en los barrios, con el trabajo de las ollas populares, y que todo eso va configurando también parte de lo que puede ser lo que se venga, que es la economía popular, en la economía argentina, y no como problema social. Entonces creo que ahí hay que rescatar todo el trabajo de las empresas recuperadas, y también de las organizaciones campesinas. Me parece que hay también que entender que el despopular, como dije al principio, muchos entendemos, es un fenómeno bifacético, es decir, tiene todo ese neoliberalismo, del emprendedorismo, y también tiene toda esta tradición de las luchas populares argentinas de los últimos 20 años, entre ellas, por ejemplo, las del movimiento campesino indígena. Entonces experiencias como la del Mocase, que fue faro desde Santiago del Estero, iluminaron el concepto de soberanía alimentaria, que creo que también está presente en la agenda de la economía popular, y que incluso en las grandes urbes, en los conurbanos, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, del Gran Buenos Aires, del Gran Mendoza, etc., hay toda una especie de ecologismo popular que muchas veces no se lo tiene en cuenta, y que tiene que ver con todas las cooperativas de reciclado, y que tiene que ver con todo el planteo, que también tiene la economía popular en las grandes ciudades, y que creo que, de algún modo, la base sobre la cual se puede pensar, como decía hace un rato, una salida popular para la Argentina. Creo que hoy es tan disputa como salimos de la situación de la pandemia, y a diferencia de lo que podían ser las organizaciones, los movimientos sociales, hace algunos años atrás, que tenían, de algún modo, una gran potencialidad en su despliegue comunitario, una gran capacidad de confrontación con el régimen político, cuando se lo proponían desde la movilización de masas en las calles. Hoy, además, de la capacidad de movilización y del entramado comunitario, está habiendo también elaboración de estrategias políticas. Entonces, no es casual que hoy contemos con una Secretaría de Economía Social al interior del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que contemos con una Secretaría de Economía Popular al interior del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y con una cantidad de espacios institucionales en el Estado Liberal, en las distintas provincias del país, que empiezan a prestar atención al fenómeno de la economía social y de la economía popular. Entonces, creo que eso también corresponde a una relación de fuerzas diferentes que el movimiento popular supo constituir en la Argentina, y que hoy hace que se cuente con una central sindical, que es la UTEP, que nuclea al 80% de las organizaciones del sector, y también con un conjunto de movimientos que han decidido dar una disputa en el terreno del Estado Liberal, y que están metiendo la agenda de demandas de las organizaciones, de los movimientos, también al interior del Estado. Entonces, eso hace que tengamos una situación inédita en la Argentina, como decíamos, con un acumulado ininterrumpido de muchos años de construcción de poder popular, y también estrategias al interior de la institucionalidad burguesa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a salir de todo esto? Creo que nadie lo sabe, es una situación muy rara, porque por otro lado venimos de un fuerte retroceso producto del neoliberalismo, y de los últimos cuatro años de macrismo, y de todas las tareas que el progresismo gobernante durante 12 años ni siquiera se planteó. Pero, sin embargo, el movimiento popular no está derrotado, no está debilitado, y como decía, tiene un conjunto de estrategias de intervención que hacen también que haya propuestas programáticas. En la UTEP, que es una experiencia muy joven, porque tiene un año como sindicato, pero que la construyen organizaciones que tienen más de 20 años de historia en la Argentina, se ha elaborado junto a sectores sindicales y otros sectores políticos y sociales, lo que es el manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción, donde de algún modo hay un conjunto de propuestas que están circulando ya hace varios meses, respecto a cómo poder enfrentar esta situación. Y creo que otros sectores sociales y políticos también, en los últimos meses, han estado circulando propuestas, y eso me parece muy auspicioso, para sacar al fenómeno de la economía popular del lugar de la ayuda social, que me parece que es el lugar en el que lo coloca, paradójicamente, tanto el neoliberalismo, con sus propuestas de ayuda social focalizada, como las propuestas progresistas. Entonces, bueno, me parece que eso implica discutir el siglo XXI de lleno, ¿no? Como decía también el compañero, discutir la cuestión de los feminismos, de la economía popular y de los ecologismos, es discutir modelos de país, modelos de continente, modelos de un mundo posible diferente, que no va a ser similar a las propuestas que circularon en el siglo XX, como tan anclados están muchas veces los sectores progresistas y algunas izquierdas, ¿no? Que piensan los problemas actuales como si el mundo fuese el mundo del siglo XX, y bueno, han cambiado demasiadas cosas, ¿no? Gracias, Mariano. Bueno, Roberto, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, como estamos en una conversa, como dicen los brasileros, por ahí no tiene sentido retomar todo lo que dice el compañero, pero sobre todo me quedé pensando en el punto anterior, porque traté de presentar por ahí otro punto de vista, porque estaba de acuerdo con lo que estaba planteado, ¿no es cierto? Es más, me quedé pensando que este año de la pandemia creo que nunca laburamos tanto, no habíamos laburado mucho todos estos 20 años, casi 20 del 2001, pero fue un año que laburamos muchísimo, y con esos avances y retrocesos que mencionábamos antes, ¿no? Aún haciendo un esfuerzo en lo cultural, tremendo para sostener también la vida económica de muchas compañeras y compañeros que, por ejemplo, se dedican a la cuestión de la producción cultural y que, esto lo digo como una, acotando, digamos, un poco lo que estaba planteando, ¿no? Lo que estaba planteando en el punto anterior, pero me parece que es interesante ver los esfuerzos que hacen, que hacemos las organizaciones para resistir, digamos, ¿no? Al embate tremendo que implican las políticas neoliberales y estuvimos, que yo con los compañeros y compañeras de Loisa Cartonera editando ahora una última, haciendo ediciones de fin de año, completando todo un año de laburo también con la Escuela de Literatura Aldo Oliva en el Mercado Solidario, y otra serie de experimentos culturales que forman parte de la experiencia. Bueno, era para acotar el punto anterior, ¿no? En realidad es un gran laburo el que llevamos adelante. Y para meternos en este tema, la pregunta es si todo ese laburo que sostenemos, aún las peleas que dan y damos en las organizaciones sociales con respecto a la política de Estado a la que se refería recién Mariano, que viene llevando, por ejemplo, la UTEP, con respecto al registro del RENATEP. De hecho, voy a dar una opinión que tenemos hace mucho tiempo, pero aclaro que nosotras y nosotros, los que estaban en condiciones de inscribirse, llenamos todos los formularios por medio, digamos, de la UTEP Evita, acá de Rosario, ¿no? Es decir, en ese sentido pensamos que es fundamental aprender, no solamente de estos últimos 20 años que van del acontecimiento del 2001 como fin y comienzo del ciclo neoliberal del menemismo, sino de toda la historia argentina, ¿no? Que pasa por dos fenómenos contradictorios permanentes. Uno, la imposibilidad de transmitir las experiencias intergeneracionales y, por otro lado, muchas veces las imposibilidades de compartir experiencias disímiles o laburos que no experimentan en términos políticos, sociales y económicos en el mismo plano, pero que podrían componer fuerza. Por ejemplo, el espacio donde yo laburo, que también trabaja con... Y además, vamos a ver que repetimos las mismas organizaciones, yo recién dije que no habíamos inscrito en el registro de Renatep con los compañeros del Evita, que forman parte también de la UTEP, pero también con el MT rural y con la experiencia del pueblo a pueblo acá en Rosario. Venimos laburando hace un par de años y este año empezamos también a laburar con un punto de trabajo de las y los PMPAS en las tres ecologías y compartimos, solidarizamos sistemas de reparto y pateamos por ahí los mismos ámbitos territoriales como son los periurbanos, donde familias que por lo general no son dueñas de las tierras, que son medieros o que son arrendatarios y que son los que producen la verdura que comemos en las... que se come en las grandes ciudades. Venimos articulando, no sin dificultades, de la misma manera que venimos laburando hace muchísimo tiempo y tratando de articular con el MOCASE o con intercambios que sostenemos con la Unión de Trabajadores y Trabajadores en Tierra de Mendoza, que han abierto ahora una posta campesina y otras organizaciones cooperativas y movimientos sociales que conformamos una pequeña organización que lleva adelante un laburo que digo que es complementario a este que acababa de plantear Mariano y que no lo contradice ni mucho menos, pero sí nos parece, digo, lo vuelvo a repetir, complementa el problema. Y por ahí nos podemos meter un poco en el porqué de esta distinción de los nombres, ¿no? Que nosotros no le damos mucha pelota. Pero bueno, si nos apuran, preferimos decir la economía solidaria. Y por supuesto que hay ahí una elección de ese paradigma. ¿Qué se lo debemos? Como sabemos principalmente a los brasileros, ¿no? Que han hecho una mezcolanza ahí de las tradiciones del mundo de la teología de la liberación, de los fines de los 60 y de los 70, de los nuevos movimientos territoriales campesinos como el MST, organizaciones de cooperativas de consumo, y por supuesto, durante todo el gobierno del PT, tanto de Lula como de Dilma, la creación de organismos estatales de economía solidaria. Pero, ¿cuáles podrían ser esas diferencias que nos hablan de la necesaria complementación de todas estas prácticas para que exista eso que vos preguntaste al principio? O sea, que se convierta este universo en una verdadera, no sé si quieren, que usemos un término setentoso, que está muy en desuso, en una alternativa al modelo excluyente de la explotación capitalista en su fase neoliberal. En realidad estamos bastante lejos de eso, aunque los laburos que venimos haciendo no son desdeñables, en el sentido en que no sería el mismo el mundo ni la Argentina que estas organizaciones existamos que no existamos. Y eso es un punto de partida interesante, porque no sería la misma la Argentina si existen estas organizaciones y movimientos adentro de los movimientos que no existan, ya es un punto de partida importante. Pero, ¿cuáles serían esas diferenciaciones complementarias que tenemos que seguir explorando? Bueno, por un lado, nosotros seguimos, respetamos, y como acabé de decir, acompañamos y laburamos en común con la experiencia de la UTEP, que reivindicamos principalmente porque todo el universo de la economía alternativa no es otra cosa que el universo de la clase obrera, de la clase trabajadora que ha quedado por fuera de las relaciones de trabajo. Eso para empezar. Para empezar a hablar de cualquiera de las nominaciones de la economía, tenemos que decir que las actoras, los actores de este movimiento, y si no lo queremos llamar movimiento social porque no está del todo configurado, bueno, llamémoslo movimiento problemático en el seno de la sociedad, está conformada por trabajadores y trabajadoras que han quedado por fuera del universo del salariado, de las relaciones de trabajo. sea esta, como trabajadores que quedaron sin laburo en el campo, como sabemos que fue el origen del mocase, personas que trabajaban en los ingenios y principalmente como hacheros de quebrachales, y que, bueno, se ven en una situación de precariedad en el uso de la tierra que los lleva a conformar una organización que va más allá de la defensa de la tenencia de la tierra para convertirla, para desarrollarla en un medio de producción de alimentos soberano. Y por otro lado, los fenómenos urbanos de trabajadores y trabajadores desocupados que conformaron, por ejemplo, redes de trueque, recuperaron fábricas, y conformaron movimientos de trabajadores desocupados que son los antecedentes, a lo mejor, de lo que hoy está conformado en, por ejemplo, las organizaciones que conforman la UTEP. Y en ese sentido reivindicamos que sean organizaciones sindicales, porque en definitiva somos trabajadoras y trabajadores, nada más que como no tenemos patrón o hemos quedado sin la posibilidad de defender esos derechos por medio de convenios colectivos, es necesaria una sindicalización que permita pelear determinadas políticas de Estado que permitan determinados pasajes. Y acá sí nos metemos en estas diferenciaciones que, como digo, son más complementarias que contradictorias. Y en ese sentido se podría pensar que la economía popular es toda, todo este universo de movimiento económico de los que quedan y quedamos excluidos del mundo del salariado que han inventado distintas formas de resistencia, por un lado, pero de creación inventiva popular por el otro. Por supuesto que el pasaje a economía de carácter solidario, tal como se han definido, por eso digo, no nos apegamos mucho a la definición, tienen que ver cómo estos movimientos de creación, solidarizan sus experiencias, solidarizan sus experiencias, sus organizaciones, sus invenciones conceptuales prácticas como la de la soberanía alimentaria, o apropiaciones prácticas como esta que digo, que le llamamos a un nodo de trabajo almacén de las tres ecologías. Y solidarizar también cosas que en toda la historia del cooperativismo, que es en definitiva nuestro antecedente histórico de economía social popular y solidaria, no han logrado hacer que es meterle la mano y el trabajo, el diente, si ustedes quieren, nuestra fuerza organizada, a ese gran lugar que el capitalismo convirtió en social, que es la propia distribución y consumo capitalista. Porque si hay algo de carácter absolutamente social, es la distribución mundial y nacional, tanto de la circulación comercial como del consumo. Por lo tanto, en la tarea política, debemos pensar, todas las organizaciones de las economías sociales, populares y solidarias, cómo le damos esa vuelta de tuerca para solidarizar las formas de circulación, distribución y consumo, para pelearle un palmo de territorio y de dominio más al capitalismo. Sin que esto suene como que entraría en contradicción con que le peleemos al Estado, un salario de carácter social para todas las trabajadoras y trabajadoras que, por ejemplo, no reciben un sueldo por estar en el mercado de trabajo. Y que pueda servir como una base para que todas estas organizaciones, o no, porque puede haber, hay muchísimas familias campesinas o familias de trabajadores y trabajadoras que no están en ninguna de las organizaciones que estamos aquí. Ni las pequeñas como las que forman el mercado solidario o la red de comercio justo del litoral, o las más grandes como las que están adentro de la UTEP. Pero, ¿por qué nos parece que es fundamental pensar estos universos en común? ¿Por qué? ¿Y por qué hay que aprender de la historia? Bueno, porque podemos pelearle a gobiernos que hemos ayudado a instalar como el de Alberto y Cristina. Y que consigamos, cosa que todavía, porque hoy lo del RENATEP está en la fase de haber sellado los papeles para hacer esa gran encuesta. Pero todavía hay que pelear que nos den, y que las compañías y compañeros reciban ese salario. Pero una vez que lo recibimos, tenemos que dar, si lo recibimos, pasos en este sentido que estoy planteando, porque es necesario politizar esta fase de construcción económica y cultural, hablando de la cultura en términos de disputa subjetiva. Roberto, te quería pedir por favor que redondies un poquito. Cerremos, no importa, iba a decir eso nomás, es necesario solidarizarlo, porque si no, los ciclos son permanentes entre el ciclo de neoliberalismo extremo y gobiernos de carácter de sensibilidad popular. Y qué pasa si luego volvemos a un ciclo como hemos tenido históricamente en Argentina desde el 83, bueno, Latinoamérica, desde la recuperación de la democracia, y volvemos a retroceder en estas consecuciones. Es importante que demos paso de consolidación del hecho económico, disputando en términos económicos mucho más solidarios, ya ahora en un sentido casi literal, de solidez de una estructura y de un andamiaje del campo popular y de las organizaciones, sin que esto vaya en detrimento de ninguna política social que podamos conquistar de acá a futuro. Buenísimo. Bueno, la verdad que está muy interesante el camino que estamos corriendo. Me parece que la pregunta de si toda la economía popular, solidaria, social, puede convertirse en un horizonte de un modelo de desarrollo distinto, de alguna manera le fuimos dando pinceladas a ese posible horizonte, y este tema de politizar la solidaridad entre las diversas experiencias para pensar esa parte social del capitalismo también, que es la distribución, el consumo, la comercialización, es una clave muy importante. Así que la verdad que me parece que justo estamos entrando en el tema que sería interesante hablar una hora más. Pero bueno, yo un poco para cerrar, por ahí le pediría a Mariano y también a Roberto un minutito de una conclusión acerca del momento actual y de lo que fuimos charlando, y con eso cerraríamos. Si está de acuerdo, nuestro amigo Ariel Penici, cerramos con dos minutitos más, uno para Mariano y otro para Roberto. Bueno, enorme desafío, iba a retomar muchas de las cosas que estaban planteadas, pero bueno, como para tratar de retomar y cerrar a la vez, diría, o sea, estoy de acuerdo casi, creo, con todo lo que dijo el compañero, me parece que lo que hay que pensar son dinámicas de complementariedad. En ese sentido entiendo que la economía popular tiene en su seno experiencias de economía social y solidaria, experiencias de economías feministas, y que trata de librar una disputa por el sentido, en términos de masas, contra el emprendedorismo, que sería la otra cara, la cara menos amigable de la economía popular, que también existe, y en la cual hay miles y miles de compañeros y compañeras que desarrollan sus tareas, no tanto de forma autogestiva, solidaria, cooperativa, etc., no sin patrón, sino siendo patrón de uno mismo, como muchas veces se escucha. Entonces creo que ahí hay disputas también por el horizonte de sentido, el tipo de país que queremos, el tipo de mundo y el tipo de humanidad. Me parece que la situación hoy es muy compleja, pero que bueno, hay pasos que se están dando, el RENATEP es la inscripción, pero también fue el pasaje de miles de compañeras y compañeros que cobraron el IFE, y hoy ya están cobrando, este mismo mes, su salario social complementario, incluso están ingresando en proyectos como el Potenciar Trabajo, en fin, me parece que ahí hay como una dinámica interesante para pensar entre la lucha sindical, el trabajo social y solidario que se puede hacer de otro tipo de economía, y la disputa por la institucionalización de la economía popular, entendida justamente como el hacer derechos de una serie de demandas que se vienen planteando desde el sector. Entonces que si cambia el gobierno no cambian necesariamente esas políticas de Estado, me parece que es uno de los desafíos, y que bueno, que hoy está sobre la mesa, ver qué es lo que es posible hacer, creo que es siempre en el marco acotado de la experiencia, en el marco del capitalismo y en el marco del Estado liberal. Es decir, creo que las experiencias de economía social van a ser limitadas, en tanto no cambiemos el conjunto del sistema social, económico, cultural y político en el que vivimos, y lo mismo las intervenciones al interior del Estado. Es decir, son intervenciones al interior de un Estado liberal, con lo cual lo que se puede modificar con esas intervenciones también es muy limitado, con lo cual las dinámicas de complementariedad entre ambientalismo, feminismo populares, economía social y solidaria, y proyectos de sindicalización de la economía popular son fundamentales para construir un cuerpo político popular que permita cambiar la Argentina definitivamente en sus estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Así que bueno, por mi parte eso, y agradecerles la posibilidad de este ámbito, que esperemos que también siga repercutiendo como siempre en textos, en intercambios de e-mails y en futuras conversaciones. Así que muchas gracias. Gracias Mariano. Bueno, Roberto, unas reflexiones finales y ya iríamos cortando. Sí, creo que retomo lo que dice Mariano. El emprendedurismo sería como el lado oscuro, sino el lado ganado por la subjetividad dominante del capitalismo en esos actores y actoras que quedan por fuera del mercado laboral tradicional, del salariado, etc. Un compañero, uno de los fundadores de la asamblearia, asambleísta del 2001, y la fundadora de la asamblearia, Montserrat decía que la diferencia entre un microemprendedor y el dueño de una fábrica era la pertenencia al capital, pero en términos ideológicos no había mucha diferencia. Así que, sí, hay que huirle como la peste a esas nociones que corroen, en definitiva, las prácticas sociales y políticas que estuvimos tratando de charlar aquí. Lo que quiero reafirmar es que hay una tarea política que está en nuestras manos, que no depende en definitiva de lo que puedan pasar con nuestras luchas de conquista al interior del Estado. No porque esto no dependa de nuestra lucha, también depende de nuestra lucha. Pero bueno, ahí entramos en el marco de una cantidad de variables, como va hoy a pasar y pasó ya la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que no que no marcan los límites de nuestra propia fuerza. Pero esto que digo, que voy a decir, no está marcado por el límite de nuestra propia fuerza, porque en realidad depende realmente de si la ponemos en marcha o no la ponemos en marcha, que son esas capacidades que tenemos de solidarizar nuestras prácticas. Porque si una organización ya produce en la ciudad y otra produce en el campo, tranquilamente podemos ponernos de acuerdo para ver cómo hacemos para instalar esa compleja situación productiva y política como si fuera nuestra. ¿No? No importa si la hizo el Movimiento Evita, el MT Rural o el Mercado Solidario, el MOCASE o la UST. Lo importante es ver cómo logramos solidarizar nuestras propias prácticas para poder enfrentar todos esos desafíos. De esa manera va a ser mucho más fácil enfrentar los vaivenes que tengamos que enfrentar con el Estado y con el propio capital que, como sabemos, tiene a su favor los jueces, la televisión, los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, no sé qué decirle. La verdad que muy agradecido. La verdad que no hay un rato de la charla esta que no haya tenido contenidos muy piolas, que se ve que surgen de las prácticas de los luchadores y una trama de organizaciones que excede a las personas. Así que, bueno, agradecerles mucho. Yo creo que me parece que hay una cantidad de temas que creo que sería interesante también abordar en el futuro y que uno, por ejemplo, es el tema de la necesidad, digo, lo planteo así, de la necesidad de una estrategia política que pueda tener que ver con una reorganización de nuestra población en el territorio también, ¿no? porque en ese sentido el hacinamiento de nuestras mayorías en los conurbanos también conspira contra el tema de una economía colaborativa, solidaria, y ya de por sí condiciona a relaciones de supervivencia que tienen mucho de competitivo y que, por lo tanto, como son competitivas, son más capitalistas que cooperativas, ¿no? entonces, ese es un tema y después la diferencia entre lo colaborativo y lo competitivo, el tema de cómo se genera una democracia y una economía también de espíritu colaborativo más que competitivo, ¿no? cuál es la ingeniería filosófica que hace posible ese proyecto. Pero bueno, temas para otras conversas después de Guernica, encrucijadas políticas de nuestro presente, la verdad que da un gustazo. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo pronto, un abrazo. Dale, hasta luego. ¡Gracias!